Aunque Australia es bien conocida por contar con una buena cantidad de animales muy peligrosos, su gran biodiversidad también nos ofrece un sinfín de criaturas muy singulares que despiertan nuestra curiosidad y simpatía. Entre los más populares destacan los canguros, los koalas, el dingo, el extraño ritorrinco y el adorable wombat. Sin embargo, entre todos, el canguro resalta como el embajador más emblemático de esta vasta y diversa tierra. Adentrémonos en el curioso mundo de los canguros. Su nombre común, canguro, viene del ganguro, una palabra aborigen del norte de Queensland. Cuenta la leyenda que el capitán James Cook, uno de los más famosos exploradores de la historia, Al pisar estas lejanas tierras, quedó muy impresionado con esta extraña criatura. De inmediato preguntó a los nativos, ¿Cómo se llama este animal? A lo que los nativos le respondieron, cangurú, o sea, no te entiendo. Y así el nombre quedó. Pero no, no es cierto. Esta fue una buena historia que a alguien se le ocurrió. La prensa de la época la aprovechó para llamar la atención y le funcionó muy bien. Pero la realidad es que el gangurú era el nombre que en esa parte del continente los nativos daban al canguro gris oriental. Los canguros fueron clasificados dentro de la familia Macropodidae. Se trata de una familia de mamíferos marsupiales, compuesta por un gran número de géneros. Solo unas pocas especies tienen una vida arborícola, pues la mayoría son terrestres y se desplazan a saltos. Aunque el término canguro se usa en sentido amplio para todo el grupo, es más frecuente su uso para las especies de mayor tamaño. Sin duda alguna, la característica más llamativa de estos singulares animales son sus largas y poderosas piernas traseras, que le permiten dar unos saltos impresionantes. Cuentan además con una poderosa cola que cumple una función muy importante. Durante los saltos, proporciona el contrapeso y equilibrio necesario para desplazarse a gran velocidad. Pero los canguros pasan mucho más tiempo moviéndose lentamente que saltando. En este caso, la cola es utilizada como una pierna adicional para apoyar, impulsar y potenciar su movimiento. Aprovechar la cola como una quinta pierna le aporta al canguro un ahorro de energía muy valioso. Los canguros son animales herbívoros que se alimentan de frutas, hojas, raíces y vegetales, siendo su comida favorita las hierbas. Gracias a sus dientes incisivos, cortan la hierba y la mastican repetidas veces a fin de facilitar el proceso digestivo. Su estómago tiene cuatro cámaras, lo que facilita la fermentación bacteriana de los alimentos, que rejurgitan y vuelven a masticar. De esta manera logran descomponer la celulosa y extraer los nutrientes necesarios. Cuando una hembra entre en celo, de inmediato los machos iniciarán fuertes combates para decidir quién la fecundará. Parados sobre sus patas traseras, usarán sus patas delanteras para lanzar múltiples golpes como lo hace todo un boxeador. También, apoyando su cola al suelo como una pierna adicional, usarán sus patas traseras para lanzar poderosas patadas a su adversario. Algunas personas han peleado con canguros, ya sea por defender a su mascota, en defensa propia o solo por deporte. Pero lo más sabio sería evitar este tipo de situaciones, a menos que sea extremadamente necesario. Porque una patada de canguro, si el golpe es certero, puede ser mortal. Luego de terminar el combate entre machos, el ganador se quedará con la hembra. Una vez la hembra queda preñada, el embarazo durará entre 28 y 36 días. Obviamente el tiempo de gestación varía según la especie. Pero antes de que hablemos de bebés, definitivamente tenemos que hablar del marsupio. El marsupio es esa bolsa externa que las hembras tienen en su vientre. Todas las especies animales que tienen esta característica son conocidos como mamíferos marsupiales. Los marsupiales se caracterizan por el nacimiento prematuro de la prole, cuyo desarrollo continúa dentro del marsupio, donde se encuentran las glándulas mamarias. Una vez que nace el bebé, a pesar de ser tan pequeño como un cacahuate, por instinto y mediante el olfato, llegará en aproximadamente 5 minutos al marsupio de su madre, donde por fin alcanzará uno de sus pezones para poder alimentarse. Al pasar unos meses, el yoy, nombre que se le da a los bebés canguros, se irá aventurando fuera de la bolsa para conocer el mundo que les rodea, pero seguirá volviendo a ella para amamantarse. En sus salidas conocerá el pasto y aprenderá a comerlo, hasta que su madre decida destetarlo por completo. Aunque sus hijos nacen de a uno, son capaces de criar hasta tres canguros a la vez, uno en su útero, otro pegado al pezón y otro en la bolsa. Durante sus 20 años de vida, la hembra tendrá entre 10 y 12 crías. Como dato curioso, no todos los marsupiales son de Oceanía. Existen unas 270 especies diferentes y unas 70 de ellas viven en América, entre ellas, la zarigüeya. ¿Está el canguro en peligro de extinción? No, por el contrario. De hecho, en Australia viven más de 50 millones de canguros. Por ser el animal más representativo e icónico del país, siempre ha sido respetado y valorado por la mayoría de los australianos. Además, se establecieron fuertes leyes para garantizar su conservación. Y si a eso le sumamos que no hay actualmente grandes depredadores animales, como en otros continentes, podremos entender el porqué de tal crecimiento. El recordado tigre de Tasmania, un depredador marsupial cuya dieta incluía pequeños canguros y gualabíes, fue cazado hasta la extinción por los colonizadores europeos para proteger sus ovejas y aves de corral. El dingo, un animal no originario de Australia, pero que tiene miles de años en el continente, tampoco cuenta con una buena población salvaje capaz de mantener a raya a los canguros. Esto se debe a que se le caza y envenena cruelmente por los mismos motivos que acabaron con el tigre de Tasmania. Aunque una pequeña parte de ellos son utilizados y apreciados como mascotas, las manadas de dingo salvajes están desapareciendo. Actualmente los canguros son considerados una plaga. Es por eso que el gobierno ha invitado a la población a consumir su carne. Los nutricionistas señalan que la carne de canguro es más saludable que otras carnes rojas. Además, apuntan que es orgánica, alta en hierro, libre de pesticidas y antibióticos, e incluso produce menos metano que las provenientes de la ganadería industrial, por lo que en consecuencia su impacto sobre el medio ambiente es menor. Algunas personas aprovechan esta fuente de proteína y la incluyen en su mesa. También forman parte del menú de muchos restaurantes y desde tiempos inmemoriales, los diferentes grupos aborígenes de Australia la han consumido. Sin embargo, la gran mayoría de los australianos evita comer su carne por diferentes motivos. Algunos porque piensan que sería un acto antipatriótico, ya que el canguro forma parte de la identidad nacional. Para otros, la sola idea de comer carne de canguro se le hace tan desagradable como lo sería comer carne de gato o de perro. Además, también están presentes los grupos animalistas y movimientos veganos, que no desean que se promueva el consumo de su carne, ni la posibilidad de sacrificarlos, lo que para ellos se traduciría como una gran masacre. ¿Y tú? ¿Qué piensas al respecto? ¿Cómo crees que se podría solucionar este problema? Anímate y comparte tu opinión en nuestra sección de comentarios. Si te gusta nuestro contenido, no dejes de suscribirte, activa la campanita y comparte.